Estaba ya aburrido y dibujé una flecha apuntando a la parte más grande de mi cuerpo. Pero no, no es lo que piensas ni lo que parece, porque la parte más grande es la cabeza. No, no, es la cabeza. La cabeza de arriba. No, la cabeza... No entiendo qué está pasando. No sé por qué apunta la rodilla.